Estamos en la final del mundo, carajo El domingo con Alemania El domingo con Alemania El domingo con Alemania Bro, hey, bro No, no hay nadie, ¿no? Hey, bro ¿Todo bien? Sí, sí, ¿qué pasa? Me llevas hasta la playa, brother Subite Gracias, gracias, bro No eres muy charlatán, brother No, no, no Es el pedo hablar tanto ¿Y tú qué opinas, bro? ¿Levantan o no levantan La cuarentena aquí, en Los Andes? Y no sé Yo uso orejo por las dudas El enemigo es invisible, bro Eso es lo que digo yo ¿Cómo? ¿Vos está bien? Bien, brother Bien, muy bien Aquí Tranquilo Componiendo mi flow Componiendo mis canciones Componiendo Mis letras, brother Agá está Gracias, bro Y no me atrevas Te espero y te llevo de vuelta a la ciudad Por siéntate a la cara a pie Gracias, bro ¿De qué trabajas tú, mi? ¿De qué trabajas tú, brother? Yo soy Same ¿Eres paramédico, bro? Auxiliar Ah, claro, bro Me gusta Trabajo con la salud ¿Y vos? No tengo trabajo, bro Aquí, tranquilo Bueno, tengo la oficina de empleo Viviendo la vida grande La del relámpago Banco Sin oficio ni beneficio, bro Claro Ay, bro Llevame un lugar donde haya gente No hay gente por eso Estaban todos trabajando, bro Mirá Mirá, acá es donde se trabaja En la oficina de empleo Bueno Déjeme en la oficina de empleo Así me consigo un empleo, mi pana Esta acá Ahí se llega al frente Gracias, bro Policía Puta No, pará Gana de tener ¿Dónde es la oficina de empleo? Eh, brapi Coquete a mi mamá, brapi Si Eh, bro Eh, bro Eh, bro ¿Qué pasa, bro? ¿Todo bien? Si, si Escuchame Estás sobre la hacienda peatonal, bro Tirate para atrás Si, si, si Estaba volviendo en revés Pero justo como me pasaste No te quiero llevar puesto Deja tu cuito No, no, bro Tengo una consulta Yo soy taxista como tú, brother Necesito conseguir mi taxi Eh, si Si, tenés que ir a la central de taxi ¿Me llevas? Si, subite, dale Agarrate, que vamos a ir medio fuerte, si? No tengo dinero, brother, eh No importa, no importa Yo te llevo Después de vos me devuelve el favor, si? Si ¿Y qué onda, bro? El trabajo de taxista ¿Se gana bien? No tanto Pero es divertido Que se yo Conocer gente y esas cosas Eso está bueno Creo que eso es lo más importante, viste No, para mí lo más importante es el dinero, brother En un mundo capitalista como el que vivimos Lo que más interesa es el dinero y el tener y el bien material, bro Pero Si, más bien, perro, pero No me digas perro Nunca Nunca más me digas perro, brother Bueno, bro Es por acá Vale, cara Ahora sí, cara Relampo, bien puesto Con el babi Con el babi en la radio, brother Con el radio Mitre, bro No, ¿se puede? Pará que llegó el robo Eh, ¿qué onda, bro? No te... ¿A dónde vas? Ahí Hablame bien, bro Si, no, ya te marqué en el GPS que tengo acá atrás Bueno, bueno, es que no me gusta tu bolso, bro ¿Cómo? No me gusta ese bolso que trae... No me gusta ese bolso que trae, brother Ah, pero es para... Para guardar la comida, viste Debes comprarte una heladera Es que no hay plata, no hay plata Es que no tengo GPS, brother Si querés, yo te voy guiando Dale, guíame, bro Anda, a derecho Y si, si ahora no se puede doblar A la primera, a la derecha Escúchame, bro Escúchame Antes debes enseñarme a poner el medidor, bro Porque no te estoy cobrando Y tú te estás dando cuenta y no me estás diciendo nada Porque yo soy un tachero y un experto Y quiero sacar el viaje gratis Dígame cómo pongo el reloj Bájate Bájate de mi coche El relámpago no te quiere aquí, bro Poseo, cara Vaya tu carro Filo de puta Eh, brasura Eh, brasura Basura Está apretado, boludo Perdón Perdón, brothers Perdón, bros Hola Buenas noches, bros ¿Me escuchan? ¿Qué pasó? Ay, Pri Pido disculpas, bro Y estaba intentando hablar ¿Qué pasó? Estaba intentando hablarles a ustedes Y lo pisé al muchacho que venía colgado detrás, bro Mi compañero Señor, mire cómo lo dejó Pague 60 dólares para pagarle el hospital No hice nada, bro A ver Señor, mire cómo está dolorido, mire Está en el suelo botado Escúchame, escúchame, escúchame Lo intentó asesinar Lo intentó asesinar, señor Mirá el bollo que le quedó adelante Mirá que somos tres contra uno, eh A bros A ver Vamos de a poquito, bros No Le está sangrando la fuente, no Mirá cómo le está sangrando Mirá cómo le dejaste Escúchame, paf Porque si te está sangrando Se te va a quedar pegado a la herida Ese muchacho Se está haciendo sangrar él mismo Como hicieron con Julio Cruz En Bolivia Vamos, bro Yo solamente lo toqué de atrás Venía con mi coche Ustedes ya me tiraron Una chatarra Esta chatarra No No teme Mirá cómo está No teme Señor Ahí yo vi Ahora sí Eh, 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 eh ¿Qué está haciendo? Adiós Basurero Está bien, mi amor No, no, no Puedo estar bien Eh, eh, eh El carro, el carro ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eh, 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 eh Devuélvanme Devuélvanme mi taxi, bros Mi taxi de vuelta Está ahí Está ahí Está ahí Devuélvanme mi taxi Devuélvanme mi taxi, bros No hace de él Que venga con mi taxi 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 Que venga con mi taxi, bro Asesino Devuélvanme, devuélvanme mi taxi, bro Estoy dispuesto a cooperar Que me deje mi taxi ese hombre Ah, señoras Unos test psicológico ¿Qué le pasa? Ya está ¿Qué le pasa la rabra encima? Estamos a mano, bros ¿Y Maluma? Maluma se nos quedó atrás A ver Adiós, bro Con relámpago nunca, bro Con relámpago nunca No se van a robar mi taxi En el mapa tenés que tener un GPS ¿Qué fue eso? Se está quedando sin napta el auto? ¿Qué pasa, brother? ¿Dónde está? Hola, bro Hola, bro ¿Conseguiste chamba? Sí, pero me estoy quedando sin napta, bro No tengo pavos para cargarle, brother Subite Me subo con vos Y sí, quedémonos sin napta juntos, bro Que le avisen a la gente Que el droguita Ferrera llegó al barrio Ah, pero después me vas a querer cobrar esto Y no te voy a poder pagar, eh No, bro, porque no sé ni No sé ni prender el El que te quiere cobrar No sé ni prender el reloj, bro Listo, bro, no pasa nada Ahora lo vamos a investigar juntos eso ¿Qué onda de barrio? ¿Estás tranquilo? Sí Me peleé con un nuevo basurero, brother Me dijeron que este barrio Tenemos que estar tranquilos en este barrio Porque al toque te echan a la mierda Te deportan Me han echado, bro Y volví con este Impala Buen Impala te dieron, eh Escuchame, bro Escuchame ¿Cuánto estás cobrando? ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero, brother? Tengo... Tengo 50... 50 cocos Bueno Es mucho o poco acá No tengo la menor idea, bro Vamos a ir a un kiosco a ver si podemos comprarlo En realidad tengo 48 cocos ¿Tienes... ¿Tienes celular? ¿Es mucho? Apretá la N para hablar, bro ¿Tienes celular? ¿Tienes celular, bro? No, no tengo celular No tengo celular, pero... Eh... ¿Tenés nafta? ¿Tenés un montón de nafta? No, bro Tengo la reserva Ah, ok Bueno ¿Vos tenés celular? No, tampoco, bro ¿Me podés llevar a comprar un celular? ¿Cuánto vale un celular? Es que estoy buscando donde se compran los celulares, bro Dicen que kioscos, pero no encuentro kioscos NAFTA, dice la... Brother, estamos parados acá, nos van a... Nos van a chocar Trabajen de camioneros, brother, dice... Vamos... Vamos a buscar... Vamos a buscar chamba Hasta que podamos vender droga Yo me voy a... Yo me voy a poner a vender droga en este barrio Que me dijeron que... Me dijeron que... Que ganás buena plata Aparte de que yo toda mi vida laburé de esto Oficina de trabajo Pero estás muy colgado relámpago vos hoy, eh? No, bro Ahí está la oficina de empleo Vos estás ahí Ahí está Voy a buscar la oficina de empleo Ahí está Me dicen que de basurero podemos laburar juntos Vamos... Vamos a hacer esa chamba Como no tengo gps tengo que entrar al mapa en cada esquina para saber donde tengo que doblar, bro No, brother, podés marcar para que te ponga el gps ¿Cómo que no tenés gps? Si, tenés gps, brother No, brother No, brother No te lo muestra... No te lo muestra en la pantalla hasta que no te lo compras, bro Tienes que poner pausa Aquí 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 Toca musculo E y dale Enter en basurero, bro Y ahora Y ahora... ¿Me escuchás? Si Si No sé dónde vamos... No sé dónde conseguimos el camión, bro Esto no tiene tutorial, brother Pero tenemos gente Pusiste camionero Pará, brother, que puse camionero A lo mollano, bro A lo mollano, bro Listo, brother Vamos... ¿Se puede usar este de carro todavía? Para buscar un camión No sé, bro Pero esto tiene más reglas que mi vida Así que vamos, bro Pará, que me dice ¿Soy boludo? ¿Qué puse? ¿Nuevo camionero? Ey, bro, el que está corriendo, bro Bro Broden Se fue ¿Y ahora dónde vamos, bro? Y no sé... Hay que buscar... Un camión para hacerte basurero ¿O no? No lo deben dar, bro Pero no sé dónde Pero hay que ir a buscarlo a algún lado Aparte, me están diciendo que necesitamos también una licencia de conducir, bro Vamos... Vamos a sacar todo, amigo Vamos a sacar todo Y nos estamos quedando sin nafta, bro Hay que buscar una licencia de conducir ¿Y dónde se saca? ¿Dónde se saca la licencia de conducir? Le estoy preguntando a mi gente En el AK, bro En el AK En el AK Vamos al AK De una Ya, vamos para el AK Yo quiero ser policía Es más divertido ¿Pero viste los requisitos que te piden para ser polizonte? Claro, ¿qué te pido? Quiero meterme en la policía para después conocer los recovecos y poder distribuir mi mercancía No sé, te pido No sabemos ir al kiosco Y tú quieres ser policía, brother Si, necesitas saber un montón de reglas, brother Listo, ya tengo el plan, bro Escúchame, escúchame Vamos a ir a una gasolinera Vamos a cargarle nafta a este carro Vamos a comprar un celular Y ahí vamos a sacar la licencia A la comisaría Ahí está, bro Eso vamos a hacer Para, 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 brother Porque... ¿De dónde vamos a sacar plata para hacer todas esas cosas? Yo tengo 40 cocos Con 40 cocos no vamos ni a cargar nafta Sí, supongo que la nafta tiene que salir 10 No sé, bro Lo chamullaremos al muchacho, bro Que se yo, vipana, no sé Listo Vamos Vamos por eso Vamos a una estación de servicio Hay que comprar un GPS como primera medida Uy, bro Brother, escúchame, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Brother, ¿me escuchás? Ey, bro Ey Bro 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 Bro, ¿me escuchás? Por supuesto Escúchame, escúchame bien Puedo ir manejando yo Y tú Con el... Mapa abierto Me vas diciendo en las esquinas donde doble y donde no Porque si no es imposible, bro Perfecto, bro Vamos a hacer eso Está marc... Está marc... Está marc... Está marcada la vaselinera ¿Estás? Para irme diciendo ¿Estás mirando? Pasalo en rojo que no hay nadie Pasalo en rojo Ah, boludo Sigo derecho, bro Derecha, derecha Debes avisarme, bro No se puede hablar si estás en el mapa Ey, bro Hijo de puta este, bro Estás manejando... Estás manejando un poquito como el orto, eh? Ey, bro Ahora vamos a sacar la nafta No se como Todos aprendan, hermano Ahí estoy cargando, bro Ahí estoy cargando, ahí estoy cargando, bro Pero... Después vas a tener que pagar vos Me imagino Quédate tranquilo, bro Aquí la nafta es barata Es como en Venezuela Venezuela Eh, eh, Venezuela Estuve en Venezuela Mirá, mirá mi mano Cargué, bro Tenés un muñón, bro Tengo un muñón Vení Eso quería mostrarte, mi muñón Metete, brother Puedes llamarme Pichichi si querés Ahí tengas el kiosco Espera, bro Espera ¿Dónde está el kiosco? Ey, hijo de puta Tiene más cosas esta poronda Ahí está, no, cajero, boludo Kiosco, kiosco Kiosco ¿Comprase? Ey, bro ¿Me escuchás? Brother Siguiste jugando... Siguiste jugando con error Ey, brother Sígueme No tiene tienda esta estación Hasta esa suerte tenemos Ey, Novarecio Metase, Novarecio Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que conseguir un kiosco, bro Un kiosco ¿Para qué? No cargaste nafta No, ¿cómo no cargué nafta, bro? Relámpago, bajate Y cargá nafta No, no es uno más No, 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 no. ¿Qué pasa? Ya casi, brother No, brother, no podes cargar Me parece que hay que dejar el auto No se puede cargar porque ya no es nuestro el auto Me parece que no tengo dinero, bro No me alcanza el dinero Carga tú Ey, bro Estoy aquí, brother Carga nafta tú No te metas más al auto, bro No te metas más al auto, por favor, bro No te metas más en el auto Ya está No te metas más No, bro, no, no Presiona el músculo, eh, bro Para cargar nada No te metas más ahí, por favor Ahí está Realmente está muy barato esto, bro Voy gastando 6 centavos, 8 centavos, bro Ah, hay que esperar hasta que se termine la recarga, brother Me vas a deber un montón de plata, me parece No, si yo esperé, bro, pero no cargó El tanque está lleno, brother, arriba A mí me pareció lo mismo y no estaba lleno, bro Está al revés del auto, me parece Gracias, bro Ahí tienes tu maldita nafta Ahora sí, cara Ahora sí Ahí tienes tu maldita nafta, relampado Vamos Ahí hay un basurero Correlo, correlo que le preguntamos Correlo que le preguntamos Derecha, derecha, derecha Ahí está, ahí está Muchachos, muchachos ¿Pueden frenar? Bro, yo me peleé Eh, pasaron en el rojo Bro, yo me peleé con los basureros Pero, relampo que le estás peleando con todo Por ahí está al lado, por ahí está al lado que le pregunto Me robaron la patrulla, bro Me robaron el taxi Muchachos, muchachos Muchachos, pare Que le tenemos que preguntar a lo ¿Puede ser? Eh, bro ¿Escuchan? ¿Qué pasa? Maestro Bro, nos sacamos de inscribir de basurero Queremos empezar la chamba esta ¿Cómo tenemos que hacer? Ir al basurero, te cambia y pide un camión y listo Escucha, bro Escucha, bro Escucha ¿Dónde puedo conseguir el GPS? ¿Dónde hay un kiosco? Indícame un kiosco, bro Mirá, acá No, acá a la izquierda viste la herramienta Eh, mirá Mirá, vení Seguime Seguilo, seguilo Gracias, muchachos Estamos yendo con GPS Y ahí, después hay que ir al basurero Piensa que le van a robar No, bro ¿Esto dónde es? Nos estamos metiendo en el Siamse, bro Ahí está, brother Buenas ¿Qué haces, moto? ¿Todo bien, bro? Ahí lo tenés que comparar, amigo Allá al fondo ¿Me escuchás? Che, loco, tengan cuidado Escuché tiros, policía Ahí de todo Por arriba Eh, eh, moto Eh, eh, moto Estamos charlando, bro Después charlamos Muchachos, muchas gracias ¿Entramos por allá entonces a comprar eso? Sí, ahí derecho La puerta que tenés La puerta de allá Gracias, pájaro Gracias, muchachos ¿Qué pasa, brother? ¿Me escuchás, bro? ¿Me escuchás? Brother Te van a robar el auto Policía Policía ¡Same! 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 Sí, decime Decime, decime ¡Estoy prendido fuego, Samé! Tanta facha, ¿no, rey? ¡Ja, ja! ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? ¿Buen bombino? Bien, y vos, brother Escúchame, bro Sí, decime Recién me compré mi GPS Tengo que ir a buscar mi camión para hacer basurero ¿Dónde queda la camionería de los basureros, bro? Y queda por allá Fijate en el GPS Que te tiene que decir ahí Una indicación que dice basurero, viste Gracias, brother Sí, escuchame, negro ¿El auto ese es tuyo? ¿El taxi? Sí Me lo dieron Me lo dieron en parte de pago De una indemnización, bro No, porque, viste Yo estaba por llamar a los mecánicos Porque está estorbando el camino ahí, vio Ahí lo levanto Ahí lo levanto, moccasines crazy Ahí lo levanto ¿Cómo? ¿Cómo andas, maestro? Me gustaron tus moccasines, bro ¿No tenés mano, negro, vos? Me amputaron Tuve un accidente No me la conté Con el codo, negro Con el codo, viste Te la hacés así Eh, bro Me parece muy bien Subete al auto Hermano Subete al auto que me agretió este Me agretió el moccasines crazy No, no, no Me agretió No, no, no No, no, no No, no, bro Bájese No, 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 bro No, no, negro, no Perdón, amigo, perdón Me equivoqué el botón, perdón ¿Cómo botón, bro? ¿Qué botón? La verdad, perdón Me equivoqué Bueno, me voy que murió Hay un fiambre Suba a lleno, Garecio Suba a C ¿Qué te dijo este? Escuchame Compré GPS y teléfono ¿Compraste vos también? Eh, no tenía para teléfono Me compré GPS Relámpago ¿Compraste GPS y teléfono? No tenía plata para teléfono Me compré GPS, bro Ok Bueno Tengo teléfono Así que si querés hacer una llamada Me lo pedís Gracias, bro Yo te lo presto Hay que ir a buscar el camión Bien Vamos al basurero Poné basurero Che, la gente dice que tenemos 100 La gente de De un lugar donde yo conozco Dice que hay Hay 100 100 Cocos en el banco Así que podemos ir a sacarlo también Si querés Eh, necesito plata, bro ¿Quién podría ser? ¿100 mil? ¿O 100 pesos? ¡Y apreta N para hablar! No te estoy escuchando Brother Escúchame una cosa, bro Mientras estoy Fijándome en el mapa No puedo hablar contigo, bro Por más que aprete N O por más que aprete lo que aprete Estoy fijándome Dónde vamos a ir Brother Si yo tenía el mapa abierto Y te iba diciendo No, bro No te dije que no te escuchaba Porque di por sentado Que tenías el mapa abierto Mi pana Ok, pana Ok, pana Llévame al basurero Por favor Creo que esta ciudad Nos va a recordar Relámpago Como que tardas mucho Cada vez que haces algo Estaba subiendo los FPS Mi pana Vamos a preguntarle A los basureros Dónde queda el basurero ¡Ey! ¡Búho! Lo voy a abrir yo ¡Búho! ¡Es búho! ¡Pájaro! Hola, bros Hola ¿Qué onda? Perdón ¿Dónde era Para ir a buscar el mion, cabrón? Eh... ¿Ahora que tenés GPS? Te llevamos A ver, subiste Tú vas a ir Que se lo marco Gracias, bro Gracias, bro Gracias, Búho ¿Se los marca? Sí, sí Me marca Gracias, Búho Bueno, ahí Mirá, andá Hay una escalera Subí Y te ponés Y te ponés la ropa Después bajás Hay un círculo Y podés sacar el camión Genial Gracias, bro Listo ¡Búho! ¡Cuidado! 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 ¡Ah! ¡Perdón! La puerta, bro Me la llevo Perdón, bro Quédate la, bro Quédate la por Por la buena onda, Búho Listo, suerte Esa puerta Esa puerta es tuya Tenés que esperar Que baje Relampo Para arrancar Voy sin querer, bro Siento que no vamos A durar mucho En este server, brother Espérame que le voy A bajar los FPS Ya vengo, bro ¿Querés manejar tú Un rato? Claro Déjame manejar a mí Conví Different Res Oriental imb always Y Gracias por ver el video. 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 Uh, no, no, bro. 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 Bro, ¿me escuchás? Sí, yo no puedo manejar, me parece. Toca F. 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 Súbete. No, no, toquese. F, bro. Bro. Pero me parece que yo no puedo manejar. Sí, bro. Si, bro. Si te tiro. Porque yo soy conductor resignado. Bro. Bro. Vos manejando y yo acompaño. Sigue. Sigue la línea amarilla, bro. Pero está bien. . No, no, no. Lo puedo manejar ahora. No, no. No, no, no. Bro, ¿me escuchas? Ahí dejaron tirado un camión, sí Tranquilo, dobla a la izquierda, bro No, si dice derecho, a mí me marca derecho Ah, yo tengo otra misión, bro, porque agarramos dos misiones Ah, ¿y qué hacemos? No, anda a la tuya No, anda a la tuya Y después hacemos tu misión Tenemos que juntar los puntos Brother, ¿me escuchas? Sí, bro, te escucho, estoy intentando contratar Telecentro, bro Eh, Telecentro no, Movistar Dime Tengo un problema, creo que se rompió el camión No, bro No anda más Sí, lo rompiste, bro Sí, lo rompí, ¿no? Lo rompí Y ahora No te enojes, brother No te enojes Shift No, bro, hay que empujar este camión Yo no lo pienso empujar No sé tú Eh, brother Perdón, perdón, brother, perdón Quería pedatear el camión, estoy muy enojado Bro No, no podemos empujar esto, eh No se puede empujar, brother No, yo no pienso empujar esto No, no Ah, pero por ahí si lo tiramos para atrás Vuelve a arrancar Es porque estoy trabado ahí Eh... Me dicen que llame al mecánico Y tienes celular, bro ¿Tienes celular, bro? Claro, mirá, menos mal que compré uno ¿Estás llamando? Eh, bro Ah, está dentro del celular Por eso le pegué amarelo ayer Perdón, perdón, bro Voy a ver eso Por eso pise amarelo ayer, bro No, 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 no No timeел, no No, no No, menos mal No No Gracias. ¿Y, bro? Para que... Para que... Le tengo que mandar un mensaje. Ya le mandé un mensaje al camionero, al mecánico. Le dije que es urgente que se me rompió el Mioncas, que tenía que venir. Genial, brother. Pero me parece que le tengo que mandar la ubicación. Listo, dice que le llega la alerta y viene el mecánico. Esto está por explotar, me parece. No, bro, tranqui, no pasa nada. Tiene que arreglarlo, no va a explotar si lo arregla. Ey, bro, escúchame, escúchame. Cuando venga el mecánico, ¿podemos decirle algo, una historia, copada? Sí. Hay que decirle algo. Ah, mirá, tengo en el banco 170, Coco. ¿Vos cuánto tenés? No tenemos para pagarle, bro. Es verdad, no tenemos para pagarle. Vamos a decirle que levantó temperatura, que se habrá roto el... Tengo cinco. Cinco dólares tengo, bro. Ay, no está disponible el movista. ¿Y qué hacemos, brother? ¿Qué hace factura, me dicen acá la gente? Bueno, decirle que no sabe... Que me haga la factura y después se la pagamos. Después se la abonamos en algún momento. Tirale una historia al mecánico. ¿Y dónde está, brother? Y supuestamente está viniendo. Bueno. Y si no viene rápido este, ¿por qué no lo empujamos? A ver. No, boludo. Ahí viene, ahí viene. Tiene que venir, supongo. Uf. Bien, bro. Uy, uy, se tocó encima, bro. No tengo manos, pero tengo fuerza. ¿A dónde vas, bro? ¿A dónde lo llevas? Ahora quiero ver si lo puedo sacar. ¿Qué me parece, eh? Brother, ¿me escuchás? Sí, te escucho, bro. ¿Me subo? Es la homocinética. No, 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 no. Escuché ese ruido. Es la homocinética. Se rompió. Y ahora tengo que cambiar la homocinética y hago algo más. Tengo bronca por el internet, boludo. La capodrina puede ser, eh. La capodrina puede ser. Se le sopló en la junta, bro. Sí. 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 Está fresca la noche, brother, eh. Ey, bro. Vámonos de aquí, ya está. Hay que esperar, brother. Oh, nos vamos a buscar otro camión. Pero no podemos ir rompiendo camiones, brother. Nos van a sacar el empleo. Y bueno, de última vez que nos se echen, bro. Necesito la chamba, brother. Necesito cobrar. No, no le pegues, brother, por favor. No. Brother, no le pegues, en serio. No se arregla, bro. Vamos a pedir ayuda. Hay una moto. Hagamos algo, vayamos, vayamos, vaya, si hay una moto, que a uno, por lo menos, a buscar un camión. Y claro. Metíte en una casa con garzúa. Claro, bro. Ya de tu madre. No hay nadie, brother. Ey, bro. Estamos solo en la noche. Bro. Sí. Prendería fuego esa sirena. Me tiene la pija y el plato, brother. Es que este barrio, caímos en el peor barrio. Brother. Bro. Escúchame. Seguime, vamos a correr, vamos a buscar a alguien. Ahí. Ey, bro. ¡Moto! Ey. ¡Moto! Corramos. Vamos, bro. Vamos, bro. Yo del bajo nivel. Yo del bajo nivel. Hay que arreglar ese camión, no quiero que me echen. No te van a echar, fío. Me he medido la nada. Mirá lo que hice esa parada de... Seguro, bro. Seguro, bro. Y ya fue el camión, me parece, bro. Si, vos decís que lo dejemos acá tirado Bueno, está bien Que no chipen la pija, bro Por momentos esta ciudad tiene menos ritmo El Astonina Un martes a las 2 de la mañana Por favor, no hay nada Se lo toman tan en serio Que no hacen una poronga Acá vimos al loco Al loco Eh, bro, escucha, escucha Dice, podemos llamar al SAME Que llega más rápido Ya sé, ¿tienes tu celular? Claro, bro Siempre lo traigo conmigo Llama al SAME, bro, y le voy a decir que tengo un ataque De... Pánico Ok, pero... Pero van a venir ¿Y qué vamos a hacer? ¿No van a llevar al hospital? Y que nos lleven al hospital Como para hacer algo, bro Bueno, ok Hagamos una cosa Cuando él... Cuando llega el SAME Vos empezás con un ataque de pánico ¿Ok? Dale, perfecto Perfecto, bro Ahí está el Búho Muchacho Llamá Muchacho ¿Cómo andan? No nos dan pelota esto Esperen, po Le tenemos la bola llena, bro Le pedimos más que penici ¿Qué? Si ¿Qué? So Tabii Podcoon ¿Me escuchas, brother? Sí, brother, pero no sé cómo usar el teléfono Ok, pásame el teléfono Tampoco sabes pasármelo, ¿no? Sí, pasarte lo sé Pero me dicen que tengo que enviar un mensaje Bueno O llamamos a la policía A la policía, a quien quieras Pero vamos a decirle eso ¿A qué llamas? Uy, perdón, bro Perdón, fue sin querer, te juro por Dios No, bueno, ya está Estamos bien No me tires más, Nubarecio Escúchame, bro No nos peguemos, brother Juro que fue sin querer, bro Bueno, te voy a pasar el teléfono a ver si lo podés llamar vos Dale ¿Lo pasaste, bro? ¿Lo pasaste, bro? No tengo el teléfono, bro Ahora sí lo tenés, brother Alguien sí Es un iPhone, cuídalo Me lo vendió un gitano Me lo vendió un gitano Le mandá mensajes Ahí le mandé, bro Ahí le mandé Le dije que estoy con una crisis Le puse Relámpago está con una crisis nerviosa Vengan ya Ok Yo le voy a explicar primero tu problema Y después vos Explícale Y cómo le pusiste Cómo le pusiste Las coordenadas No sé cómo se envían No sé cómo se envían las coordenadas, bro Estoy en esa Estoy en esa Pero te tienen que devolver la llamada O algo O alguna así Tranquilo, bro Ya va a venir Tranquilo Solo te pegué para ver si Si estabas despierto Sentí que te habías dormido Ay, perdón Creí que tenías un mosquito en el oído, bro Tranquilo, bro No nos peguemos No nos peguemos No nos conozcamos No nos conozcamos Aparte tenés que tener cuidado Porque Mirá Yo con el muñón pego más fuerte Mirá Escúchame Nos vamos a matar Va a ser todo muchísimo más incómodo Nos vamos a separar Vamos a tardar una hora En volvernos a encontrar Ok, brother No nos desconozcamos Ya está Estamos bien Estamos bien, bro Estamos bien Estamos bien, brother Estamos haciendo una chamba Brother No, ahí hay chabones en bicicleta No va a pasar lo mismo Con el mecánico No va a venir Dos cuadras atrás tuyo Tal mecánico Me dicen acá Escucha, bro Esto, muchacho Pará Muchacho Eh, búho Decime Perdón Perdón, ¿no? Sé que estamos Estamos un poco pesados, bro Pero queremos ir A donde está el hospital El SAME Necesito hablar con un médico, bro Listo Lo llevamos nosotros Dale ¿Me escuchaste, Roy? Sí ¿Y dónde nos subimos, bro? A ver, subí atrás con él Y el otro arriba conmigo Listo Listo, bro Vamos con ustedes Gracias ¿Con qué músculo me subo atrás, bro? Con músculo F Esperá que suba ahí La adelante Aguantale su vela adelante Tranquilo Ojo con las jeringas Le dame una mano si quieren, eh Le dame una mano si quieren Vení, vení Ahí está, subí, compá Relámpago ¿Te puedo dejar solo? ¿Te vas a quedar tranquilo? Sí, me quedo con el pájaro, bro Ok Pájaro Por favor, cuidámelo 10, 4 Si querés nos llamo a trabajar con nosotros Sí, bro Listo ¿A trabajar o alzame? Eh ¡Droga! Vamos a... Bueno, ya fue Alzame, alzame Te escucha, te escucha A donde ustedes quieran, brothers Esperá, ¿vamos a ir al hospital? ¿Usted qué quiere ir al hospital? Quiero hablar con un médico Porque el relámpago se siente un poco mal Ah, ok, ok Le dan esos ataques de pánico No se asusten, brother Están conmigo Yo me tiro No, amigo, debe ser de ver a mierda que sale del camión Está acostumbrado Me va a morder No, no, quédese, tranquilo A él le pasa esas cosas cuando trabaja mucho de noche Se tiró nomás No, vení que no pasa nada Quédate tranquilo Ya lo que pasa No muerde Él tuvo un gato de chiquito Y viste cómo se llaman los gatos y los pájaros Ya se le pasó Vení, pájaro, subíte Quédate tranquilo Lelita Carrió Lelita Carrió Tuvo un problema con el Lelita Carrió una vez Acá estamos Acá el médico ¿Qué pasa, negro? ¿Qué te puedo ayudar? Señor médico Señor médico Necesito atención Me sacan el camión este Está tirado hace dos horas Necesito atención psicológica, cabrón Quiero hablar Vení, negro, vení Vení, seguime Al de gorra Yo lo que viene, loco Necesito Primero está la salud de los muchachos No su dinero, muchachos Esperen un poquito ¿Quién nos va a atender? ¿Qué hace? Le arrastraba ¿Qué hace, negro? Necesito ¿Quién nos va a atender, muchachos? Necesito atención, chicalaje ¿Qué pasa, compañero? No tengo dinero ¿Qué pasa, compañero? No tengo dinero, bro Rasta, escuchame una cosa Sí Sí, bro ¿Y este? ¿Qué hace, qué hace? ¿Opa? Este tiene una desesperación de plata increíble, ¿no? ¿Me escuchan? Bro ¿Quién lo va a atender? Yo lo atiendo, yo lo atiendo, señor Bueno, me niego ¿Quién está hablando? Yo te hablo, que está acá al frente tuyo ¿Me ven, Igor? ¿O qué? ¿Quiere Camila o algo así? ¿O no es tan grave? Sáquese los anteojos para hablar conmigo, bro Señor, le estoy preguntando ¿Quiere una Camila o algo? Yo necesito una pantarela ¿Lo puedo cargar y lo llevo adentro? Entonces, evitamos que se lesione Me parece que sí Me gustaría que me carguen Tranquilo, tranquilo A mí me gusta que me carguen a veces Sí, a veces no Pero lo cargo para que acá no se lastime Porque si tiene lastimada la pierna o la columna Se puede lastimar Un poco tieso ¿Dónde está mi amigo? ¿Cómo? ¿Dónde está mi amigo? Ey, doctor, ¿dónde lo está llevando? Está todo bien Lo estoy llevando Me está cargando Lo estoy llevando acá adentro, ¿ves? Me está cargando Me está cargando Voy a entrar con vos Por favor Relampa, ¿vos me ves a mí? ¿Se puede subir? No, bro Ahí te veo, Relampa Quédate tranquilo A ver Cuénteme, ¿qué le pasó, señor? Yo estaba en mi casa Tiene múltipla personalidad, Relampa Eso es el problema Ahora lo va a escuchar hablar como un niño Y dentro de dos segundos Lo va a escuchar hablar como, no sé Como cualquier cosa que se le pueda presentar Ok, señor Relampago Se puede quedar acá Dos segundos y no me va a hablar con su compañero Él fico aquí, cara Él va a ficar aquí Voy a esperar tranquilo Aquí Su atención Ahora lo que él siente Que se siente Que Ronaldinho ¿Entiendes? Él fico aquí tranquilo Se haga su trabajo Relampago Fica aquí nomás Filo de puta Para, Relampago Para un poquito Él se siente Él le pasa eso siempre De chiquito Lo medican No sé bien qué medicación Porque somos nuevos en el barrio Entonces En el barrio anterior Le daban otra medicación Ahora El problema que tiene Es que por ahí se puede sentir cualquier cosa ¿Entiendes? Ahora se siente brasileño Pero en un momento Puede pasar de otra cosa Bro Explícale Que no es una falta de respeto Que yo tengo Filo de puta Y voy a ficar aquí Hasta que venga ¿Se da cuenta cómo es? ¿Se da cuenta? Él Empieza a hablar bien Y termina hablando como brasilero Yo no veo você Trabalhar Para mí Veo você ahí Parado Mirando Un mocacín Filo de puta Tranquilo Relampago Venda 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 Yo me voy a hacer responsable del muchacho Tranquilo Yo preciso venda Yo preciso venda El problema es el siguiente No tenemos efectivo Tenemos en el banco No hay problema Perfecto ¿Cuánto va a salir esto? ¿Cuánto va a salir la joda? 12 dólares ¿Y cuál es el tratamiento? Porque usted me está vendiendo un tratamiento Que todavía no me dijo cuál es Blue O normal O oficial Bien doctor Vaya Bro ¿Por qué no me escuchas brother? Te estamos escuchando Relampago ¿Y por qué no me contesta el paramédico bro? ¿Me tiene miedo? Está hablando conmigo Relampago Te voy a explicar Relampago Es importante Es importante el respeto al paciente bro Relampago Él está buscando Atenderte Tranquilizate ¿Sí? Yo no veo él Preocupado ¿Quieres hablar con ¿Quieres hablar con el doctor? Yo no veo él Preocupado por mí O sea Lu Doctor Sí 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 Me da un poco de miedo doctor ¿No es peligroso eso? Perigroso Perigroso Bueno voy a hablar con él Espéreme un segundo Relampago Tengo que hablar contigo Sí bro ¿Quieres privacidad? Sí 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 por favor Tomátela de acá Relampago Sí bro Tengo que decirte algo Dispare bro Estás más loco Estás más loco que una Estás más loco que una cabra Bro Necesitan operarte La cabeza Tengo mis momentos Tengo mis momentos Tengo mis momentos Eh ¿Más cómo? ¿Más cómo? El problema es que tenés algo mal adentro de la cabeza Relampago Me instalaron mal el iOS Relampago Tomate las cosas en serio Relampago Te estoy hablando en serio ¿Qué vamos a hacer? ¿Querés que te operen? ¿O no querés que te operen? Que me operen bro Pero sin plata No money bro No money Decirle No Hay que pagar No money No money Acá los Los doctores están desesperados por la guita ¿Cuánto? Déjame 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 hablar con el de dinero bro Ok Voy a hablar con él Voy a llamarlo Traelo Eh Te voy a pedir un favor Relampago Sí No insultes Vos está tranquilo Relampago vas a estar tranquilo Ok Lo voy a llamar Acá está el señor Sí Dígame Dígame Quiero hablar con usted Él Ok Voy a pasar Escúcheme Por favor Ok Ya le hablé Sobre su operación Del cerebro Hay que hablar con usted Ok Voy a pasar Pase Buenos días Relampago ¿Cómo le va? Buenos días ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Nicolás Gacos Nicolás Gacos Si esta operación se la tendrían que hacer a su hijo ¿Usted se la haría o lo dejaría así? Yo se la haría ¿Vos por qué querés plata Nicolás Gacos? No Porque en la vida hay que tomar decisiones Que pueden ser riesgosas Pero si vos confías en tus años de estudio Escúchame bro En forma de trabajar Escúchame Lo escucho Lo escucho Tengo mucho peso en las redes bro A usted le interesaría Hacerme una operación de canje Yo le tengo una historia a mis redes Así no funciona la movida en esta ciudad Le comunico Señor Relampago La verdad que me parece bastante mal gusto Que un médico diga la palabra movida No sé Cómo quiere Relampago No le podemos sacar la operación de canje No va a agarrar Te lo dije No va a agarrar No iba a agarrar No Doctor Un par de seguidores doctor No hay para despeciar esta oferta Lo disparo Pero los años de estudio No se pagan Lo disparo a la popularidad Como Mühlberger Dile ¿Quiere ser el nuevo Mühlberger Doctor? Con una historia nuestra Usted se va al estrellato No lo conozco a Mühlberger No lo conoce ¿Usted dónde es? Yo soy de Corrientes Bueno, escúchame Edu Dos historias ¿Cuánto sale? Dos historias Pregúntale 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 cuánto sale la operación ¿Cuánto sale la operación completa? La operación Completa Va a tener un precio De 10 dólares Está bien No sale más Porque mi amigo Lo pago yo doctor O cualquier cosa ¿Qué problema tiene En la cara? Tiene una picazón No sé si se dio cuenta Que cada dos minutos se rasca ¿Qué puede ser eso? Puede ser que sea Alérgico A las sábanas Que le ponemos A las cosas Es alérgico Bro Él es alérgico Eso puede ser debido A lo que usted me comentó Antes Bro Él Él toma mucha cocaína ¿Puede ser eso? Bro Puede ser tranquilo Dígame Dígame No Estoy hablando con mi bro Tú no eres mi bro Sale aquí maldito Tranquilo Relámpago Tranquilo Perdón doctor Es que se pone un poco nervioso Regatealo bro Regatealo No le pagues 10 No le pagues más de 5 bro Podemos cerrar en 8 Tordo Es que Por órdenes de la ciudad Y por órdenes de la empresa No puedo cobrar menos de 10 Me está chamullando doctor Me parece 8 No, no chamulo 8 8 8 Cara Miserado 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 Prométame doctor Prométame Prométamelo Prométaselo Prométaselo Doctor Míreme los ojos Y dígame que mi amigo Y mi brother No se va a morir Míreme los ojos Y dígamelo Míreme Míreme Lo estoy mirando a los ojos Sáquese los besos Quiero que se saquen los anteojos Y me prometas que no Va a matar a mi hermano No Su hermano no va a morir Perfecto Espere que informo con la radio Y procedemos Mientras pueda aguantar La vida suya depende de mi hermano Escuchame bro Escuchame Te escucho hermano Me parece que es momento De escaparnos brother Porque no tenemos plata Para tirar al techo Tranquilo brother Son 10 dólares Que va a tener que Tranquilo Que te operen Lo pagamos Le sacamos Le sacamos bastante jugo al doctor Se merece que le paguemos No confío en él No confío en él Tranquilo Tú Tú no confías nunca en nadie Brother Tranquilo Me prometió que ibas a salir bien ¿Lo viste? Lo mismo Lo mismo te dijo a ti Y no tienes mano Brother Es verdad Pero Eso pasó hace mucho tiempo ¿Por qué te estás rascando tanto Todo el tiempo? ¿Por qué te rascas? Me pones nervioso No te rasques más Eh bro ¿Dónde está este? Ya te lastimaste ¿Dónde está este bro? Estás llamando por teléfono Se fue a la mierda doctor Me parece ¿no? ¿Y usted quién es? No Compañero ¿Usted quién es? No, no, no Yo soy No lo mueven No lo toquen No lo toquen Explíquenme qué van a hacer con mi hermano No dejen que me toquen bro No lo toquen Que no me toquen bro ¿Usted quién es? Uh ¿Y este? ¿Quiénes son ustedes? Ok Vamos a moverlo a la otra sala La otra sala La de la mesa Violeta Que es mejor que acá Cuidado Cuidado Ya vengo Corrita 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 Cuidado con mi hermano Cuidado Estoy muy sensible bro Tranquilo Te van a operar tranquilo No me gusta lo de la camilla bro Esperá Vamos a tratarlo con mucho cuidado Con muchísimo cuidado Compañero Traje la camilla Lo movemos de esa para esta Eh Con cuidado Médico Médico Con cuidado bro Médico No grite por favor Porque estoy en una situación de estrés Y si usted grita no me da seguridad Me da más estrés Carajo Ok Mil disculpas Ahí está Si se puede Proceder a bajarse Y lo ponemos en la otra camilla Para hacer el siguiente paso ¿Por qué el doctor está Está invisible? No me da confianza Un doctor invisible a mí Deben ser problemas de sus ojos Ok Ahí está Vamos a tener cuidado ¡Ah ya! ¡Pará! ¡Más despacio! ¡La puta que te parió! ¿Qué te pensás? ¿Qué es esto? ¿El quemado? Me duele ¡Idiota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡La concha de tu madre! Tranquilo Tranquilo ¡Ah! ¡No le insultes al doctor! ¡La puta que te parió! Ahí está Ahí Si se puede bajar Y se sube ¡Tranquilo! ¡A relámpago! Vamos a proceder Con la operación ¡A relámpago! ¡Tranquilo! ¡Están laburando! ¡Dígale que no le va a pasar nada! ¡La concha de puta de su madre! ¡Están trabajando porque están trabajando sin tu tobillo! ¡La concha de tu madre! Se pone Tranquilo ¡Tranquilo, relámpago! Se desaparece Te pido por favor A vos que tome una distancia Y no deje detrás Para trabajar mejor nosotros ¿Sabes lo que pasa? Mirame los ojos Mirame Mirame los ojos ¿Se puede subir, relámpago? Este es mi hermano ¿Con qué músculo, bro? Cuidamelo Tiene que tocar Úsculo T Y ahí Vení acá Escribe Barra E Es Yo te ayudo, mirá Ahí ¿E cuánto? Espacio, con cuidado No lo levantes así ¿E cuánto? ¡E cuánto! ¡Me duele el tobillo! E Es slip Pero arriba De la De la cama Puta que te parió Desde acá Desde acá Desde acá Desde acá Desde la punta Puedes subir Desde acá Así Y pon en el musco Lo que le dije ¿De dónde, bro? Me duele el tobillo Desde acá 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 Yo la ayudo a subir Yo escucho un niño De fondo ¿E guión O E Espacio Es que Carajo Respeten Pero en este hospital De poronga Así tratan a los enfermos ¿E cuánto? Carajo ¿E cuánto? Por favor Que se acueste Doctor ¿Qué tiene que hacer? Que se acueste Necesitamos que se acueste Para nosotros Tratarlo mejor Ok ¿Dónde está el lámago? No sé ¿Dónde se metió? Ahí está Compañero ¿Puedes proceder A ponerle la anestesia? Cuidado Sí, sí, sí Cuidado Porque la anestesia Me hace volar Bro Relámpago Te has tirado En la camilla Cuidado Porque la anestesia Me hace volar Te van a dormir Relámpago Tranquilo Tranquilo Cuídemelo Vos Barbijo Que a vos Te veo medio principiante ¿Estás seguro Que está bien? No, al revés Sí, está Yo tengo más tiempo que él Pero tranquilo Barbijo Barbijo Dejá de alardear Y tratame bien La puta que te parió Que me duele el tobillo Barbijo Primero le pido disculpas Por el vocabulario De mi hermano Lo que pasa es que Él está muy dolorido Estoy bajo una situación De estrés Está en una situación Límite Le van a operar la cabeza Y no sé ¿Qué le van a hacer? A ver Cuando deje de responder Ahí podemos proceder Dice que Dice su hermano Que le duele El tobillo ¿Cómo la cabeza? Vení, yo te explico Vení, yo te explico Porque a mí me dijeron Que lo ayude Pero no me explicaron bien Mientras se duerme Andá afuera Mientras hace efecto La anestesia Tranquilo Mirá como te dejaron No, no, no quiero No quiero Mirá como te dejaron Estos hijos de puta Hermano No va a pasar nada Me trataron muy mal Me trataron muy mal Tranquilo Es por tu bien Quedate tranquilo Tengo miedo Tengo miedo No va a pasar nada ¿Dónde se fueron Estos dos culos rotos? Está bien entonces ¿Qué tienen que hacer? Ahí vienen Ahí vienen Ok, ok Perfecto Hola Tengo miedo Doctor Tranquilíceme Tranquilíceme Tranquilícelo 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 Por favor Tranquilícelo A mi hermano Díganle palabras Díganle palabras Para que se tranquilice Hablame 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 Hijo de puta Sol Relámpago Pará Doctor Cántele una canción Por favor Para que él se calme Por favor Cántele una canción Que me cante Adiós Ahí está Cara de diablo No Esa lo va a ensaltar más Usted se hace Que tenía mucha experiencia Cántele una canción De cuna Chicos Por favor Arroz con leche Me quiero Ahí está Esa 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 le gusta Siempre le gustó El arroz con leche Cante Con una señorita De San Nicolás Ahí está Muy bien Con la guitarra Muy bien También con la guitarra Che Y si ahora Y si ahora Y si ahora En vez de cantar No me operan Que tengo todo el pie Gangrenado Pelotudos De mierda Pero tiene que Hacer efecto La anestesia No podemos hacer nada Vamos a hablar de a uno Por favor No nos vamos a entender Relámpago ¿Estás bien? A mí me parece Que le hizo efecto La anestesia Voy a agarrar El bisturí Bien Ya no puedo hablar ¿No puedo hablar? ¿No me escuchan? Sí Sí Te estamos escuchando Listo Ah Me pusieron la local ¿Lo pueden operar así? ¿O tienen que esperar? Hay que esperar la general Por favor ¿Cómo tarda esta mierda? Hay menos insumo Que en el Fernández Pero Relámpago Pará un cachito Pará Pará que quiero hablar Con los muchachos ¿Qué hay que esperar? ¿Que se duerma el todo? 10-4 Exacto 10-4 Me dice 10-4 No lo sé Fundido Es exacto Bueno Escúcheme Podrían cantarle otra canción Porque él sigue estando Un poco nervioso Así aceleramos El proceso De la anestesia ¿Le pueden cantar? Ahí está Cántele usted Barro no mi niño No Esa no Esa la detesta Perdón Le puedo cantar Un tanguito ¿Qué quiere que le cante? No puedo hablar a cantar Un tanguito Un tanguito Un tanguito Un tanguito Un tanguito Yo no sé nada de tango Y yo aprendé la concha de tu madre ¿No ves que me estoy muriendo? Tranquilo Relámpago Disculpen doctores No, no pasa nada Cante una canción que sepamos todos Una que sepamos todos Barro hijo Cantate Cantá Barro hijo No sé Decime alguna canción Que yo conozca Y te la puedo cantar Una lección Me duermo Cantate algo de Ricardo Arjona Me duermo 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 No, apuesto Esa es muy rápida ¿Qué clase de doctores son? Es muy rápida esa canción Cántenle algo más tranquilo A ver Cántenle Algo de Arjona Cántenle Creo Que se durmió Eso Inventa una canción Barro hijo Inventa una canción Sí Se durmió Listo Voy a agarrarlo a Barro hijo Y le voy a desinfectar El bisturí Se durmió Muy bien Perfecto Ahora Muchachos Los dejo en sus manos Ojo en lo que hacen Los voy a Los voy a dejar laburar Laburen tranquilos Dijo que tiene como doble personalidad Personalidad Sí, tiene doble personalidad Mi hermano Después yo te voy a recetar Unas medicaciones Que tiene que tomarla Frecuentemente Ok Todos los días Y cada cuatro horas Ok Yo después Lo de la receta Porque así Vamos a ver si con eso Lo podemos tratar Con lo que hacemos ahora Eso Perfecto Perfecto Tordo Yo le hago caso a usted Ok De mientras mi compañero Procede ahí Yo voy a proceder A ingresar todos los datos De la persona Y demás Perfecto ¿Quieres algún dato Doctor Sí, sí Acá Encontré la arteria ¿Tiene la arteria tapada? Exactamente Fíjese que por ahí Tiene algo Le quedó algo Cuando fuimos de vacaciones A Río de Janeiro Puede ser que le haya quedado algo De Río Por eso le pega al Brasilero de golpe ¿Puede ser que esté roncando? Puede ser No entiendo La anestesia Sí, sí No entiendo Es que Yo de seguro Para usted Debe ser complicado Vivir con Con la enfermedad De su hermano ¿No? ¿Y qué le parece doctor? No entiendo Cómo su compañero Cómo su hermano Trabaja Y no le dan Como una subsistencia Y yo tampoco entiendo Pero vio En el país Que vivimos doctor Le cosemos Despacito Ese chico No puede trabajar ¿Qué querés que te diga? Yo hablé 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 con la municipalidad Pero no le quieren dar el carné Bueno yo ya hice Acá las cosas Las voy a imprimir El todo Perfecto Tordo Ahí está Le pongo una gasa Va a tener que volver al hospital Para Dentro de dos semanas Sí Para Que le saquemos los puntos Dios Perfecto Y ya de paso Si necesita más medicamentos Exactamente A veces se siente A veces se siente Que es el bambino ¿Qué hago cuando pasa eso? Cuando se siente Bambino Veira A veces se siente Se siente muy mal La familia está desesperada Lo tiene que entender Esperemos que ahora Después con estos medicamentos Que son más fuertes De lo normal Que más pueda Listo Ahora hay que esperar Que se le pase la anestesia Y va a estar Lo único que sí Hay que tratarlo Con mucho cuidado Porque un paso en falso Puede hacer que se le salgan Los putos Perfecto Vamos a andar con cuidado Tordo Ok Roberto Hola Parece que está despertando Toma señor Tome los papeles Roberto No te veo No te veo Relampado Estoy un poco Estoy un poco Boleado por la anestesia ¿Qué sentís? Me tocaron el culo No Es por la anestesia Que estás sintiendo eso Nadie te tocó Yo estoy viendo de acá Yo estuve en toda la operación Escúcheme señor Yo lo escucho ¿Quiere que Mientras esperamos Que usted se vaya levantando ¿Quiere que le traiga una camilla Para después sacarlo hasta afuera? Por favor Pendejo Por favor Perfecto Tranquilo Relampado Tranquilo Vea los chupines Ok 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 No sé cómo No sé cómo Levantarme de acá Bro Tranquilo Ahora te van a levantar Ahora te van a levantar Los muchachos ¿Cómo entró la camilla Sin abrir la puerta? Estos dos me dan miedo Relampado Listo Con el músculo X Se puede bajar de esa Y después Se puede subir a esa Me lo toquetearon a mi hermano Mucho cuidado Exacto Panejenme con cuidado Porque estoy con dolores Posoperatorios Pelotudos Por favor Vamos con cuidado Mi compañero Me paga en la puerta Entonces evitamos Dale rubio Dale rubio Perfecto Salimos Despacio Perfecto Para vos Que no te operaste Tranquilo Relampado ¿Le pagaste al muchacho? Ahora le voy a pagar Relampado Pará Tranquilo No le pagué Bro Si le voy a pagar Que te trataron muy bien Los muchachos Te cantaron una canción De cuna Yo pensé que estaba soñando ¿Te gustó la canción que te cantaron? Una poronga Cuatro tiempo Bro Si de verdad Este canta como el oro Vamos a bajar con cuidado Ahí está ¿Sabes que estás conmigo compañero? Dale Yo te saco una foto Dale Dale ¿Qué foto? ¿Qué foto? ¿Qué foto? Tranquilo 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 Le van a sacar una foto al otro Que no me saque foto Que no me saque foto Ahí está Perfecto No es para vos Sacalo a Muscari Sacalo a Muscari Sacalo a Muscari Sacalo a Muscari Necesitamos Cuidado con la cabeza Del señor Tranqui Tranqui Pará que está en un video de internet Disculpa Bro Dile que se va a hacer toda la concha De su madre Lo que están mirando En el video de Instagram Bro Bajate de la camilla De mi hermano Mirá 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 Relampado ¿Se puede proceder A bajar de la camilla? Tranquilo Con mucho cuidado Bajate relampado Decime vos Porque no me garantizaste la seguridad Dejate que el pelado ese Me zapatee las patas No Mirá Mirá De ese que se baje ¿Viste? Es un juburnet Ahí está Perfecto Bueno ya le comunicamos a su hermano Cómo vamos a proceder Va a tener que venir dentro de 20 días Para controlarle los puntos Escuchame Y ver si está perfecto Y se los sacamos Escuchame Escuchame 20 días Escuchame 20 días Estoy atrapado en la camilla Musculo X Acabamos como se recuperó Bajá Bajate hermano Sigue atrapado en la camilla ¿Qué pasa doctor? Pueden correr Pueden correr la camilla Pueden correr la camilla Por favor La inoperancia El pelado Lo primero que voy a hacer Cuando me recupere Es trompear a este pelado Ahí está Pueden moverse tranquilo Sigo mal No me puedo mover Movete a ver Movete ¿Y vos qué haces Robocop? ¿Quién sos vos? Tiene que tocar músculo E Y levantarse de la cama Señor Convulsiones 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 Le está dando algo Le está dando algo ¿Qué le pasa? Le está dando algo Es por la anestesia Es por la anestesia Cuando se le pase Ahí está Ahí se puede mover Espero que no tenga Efecto secundario esto Porque lo voy a venir a buscar No puedo doctor No puedo No puedes Tocar músculo X Ahí estamos Perfecto Ya está Tenías que caminar Relámpago pelotudo No bro Con la pastira Con la pastira Es una cada ocho horas Usted ve cómo las toma Bueno muy bien doctor ¿Cuánto es? Diez dólares ¿Y cómo le hago la factura? Me da una factura por favor Sí porque tengo toda la La manteca en el banco Con el músculo F7 Le va a aparecer la factura Y ahí solo toca Músculo Enter Y la apaga Perfecto Ya se la apagué Eduardo Sí perfecto Merego Muchísimas gracias A los dos Por haber confiado En mi trabajo La verdad que fue un placer Haber trabajado con los dos Gracias a vos Gracias Gracias Perro que salta Nos vemos ¿Me está cargando? ¿Qué pasa bros? ¿Qué pasa bros? ¿Hay quilombo acá? Es pelado Sí sí Es un pelotudo Désame este loco Yo voy a terminar las piñas Calo ¿Qué pasa bros? ¿No te da cuenta? No peli Peli No solo me lo desaprobaste una vez Me lo desaprobaste también al pibete Ebu Ebu Mirá 50 Mirá 50 coso 50 dólares me cobraste hijo de puta Y encima no me la aprobaste Bro 50 dólares me cobraste hijo de puta Chau Bro Vámonos Ese pelado Ese pelado me cae como la concha Vamos Vení relámpago Agarramos el mionca? Sí De una Vení Vamos pa ¿Qué haces tordo? ¿Qué onda? Todo piola Todo piola Todo piola la pija Que decís que hable bien ¿Cómo que hable bien? ¿Qué querés? Bájalo al doctor por favor bro ¿Por qué? Bájalo Bájalo al doctor bro ¿Por qué? ¿Por qué? Está en un camión de basura Dice doctor Estrolá el camión de basura Ahí está Nos vemos No me cabe ninguna Te iba a dar para atrás Está bien bro No así van ¡Saguí! ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Colorado? Ahí está Listo Se lo buscó bro Seguí No hagas más quilombo Que nos van a echar bro Oh boludo En este server no tenemos celular Eso es un pijazo Tener los parches gratis Te los puedo pasar Dale Le dicen a Rob Que venga el Al ospi Tengo drogas Ahora sí Metele 100 Tiene 100 Telecentro ¿Por qué varios tienen el first? ¿Qué hace Juane? Tiene 100 Telecentro No boludo Está bien Telecentro ¿Sabés lo que pasa? Tiene buena señal En realidad tiene mala señal Tiene buenos valores Pero Pero De repente Te tira un Pum Se cae Y hace Y después subo Eso te cae Ya entró Robert ¿Le avisan que estoy acá? ¿Qué hace Juane? Jujú Esas lentardas Fue sin querer boludo Le quise tirar la piña adelante Volvemos tarde Si Probablemente si Igual voy a jugar Un SNBA Seguro Con unos amigos Andá al hospital Y en el hospital Boludo La ciudad está Como estás Locarda Gracias Por sacarnos Una sonrisa Loco Abrazo Desde Hurlingham Gracias Hurlingham Muchas gracias Viejo Ahí estamos ¿Listo eso? Me siento mal Ya está Role en el server Gracias por esa Doneta Es una Doneta Una Suscripción Lo que sea Después de Popper Volvés Puede ser Un ratín Un ratín Porque quiero jugar Y hablar un rato Con mis amigos Del NBA En el NBA Y quiero ver Como esta amiga Que se compró La capturadora Y demás A la noche Seguro vuelva En plan Más tranquilo Te quema el cerebro Esto Estoy hace Dos horas y media Y tengo el cerebro Pero Achicharrado Otra cosa Es que no me doy cuenta Si grito No Eso me lo voy a buscar Porque mi vecino No sé si está Escuchando Bro Gracias Donchu Gracias Papá Se pueden comprar Una de las sesiones Servicios Si Ya sé Celulares Si Pero Ya sé ¿Dónde está Robert? ¿Sos mi Cribir Suscripción? Vamos Bonchu Querido Gracias Loco Me conté Robert Que ayer Le pagaron Un asaduti Le pagaron Un asaduti Estaba contento Robert Arme un asadito Y le mandaron Las mollejas Estas yendo A mi no me importa El dinero Tengo lo que yo Más quiero A mi lado ¿Quién es este? ¿Qué onda bro? Es Robert Hey bro Pareces un Uno de los gemelos De Matrix Bro Brother No bro ¿Es Robert o no? Si Si me mandó una foto Estaba el tío Si Escuchame bro ¿Me hablás? No le anda a él Para mí ¿Él me escucha? Hey bro ¿Me escuchás? Ahí está Ahora sí te escucho La puta que lo parió ¿Me escuchás bien? ¿Me escuchás ahí? Si bro Te escucho Bueno Mirá Apretá F9 ¿Ves que se va abriendo Un circulito azul? Si bro Ya sé Es para el rango De que te escuchan Bueno Pensé que no lo habías tocado ¿Quién está acá adentro? Ahí está Por toda la que pediste El niño El niño El niño ¿Quién dice? Niño ¿Me escuchás niño? No Uh Perdona Perdona No fue para vos Fue para el niño Hey niño Uh Pará No Matá Perdón Perdón Niño ¿Me escuchás? Niño Nos mira como si no entendiera nada Boludo Me parece que el niño Está con la ventana Está con la ventana minimizada Mirando Pong Hub El niño Niño ¿Qué hace? Eh Niño Soy yo Soy yo Robert No 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 contesta el niño Che No contesta Relampo El niño Escucha bro ¿Dónde podemos ir? Que vos que conocés más Esta city bro Y tengo un par de ganzúas Podemos ir a robar unas casas Si querés Dale Vamos Vení que arriba Hay una moto A ver si la podemos robar ¿Dónde? Vamos Te sigo bro Eh moto 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué onda bro? Escuchá ¿Qué onda? ¿Me escuchás bro? Buen traje bro ¿Eh? Sí, sí ¿Te compó no? Sí, te escucho Te escucho El de Bain bro Me gusta, me gusta El caballero de la noche bro Escuchame Me gustan los anteojos Me gustaron ¿no bro? ¿Qué pasa? Escucha Eh, ¿dónde va? Me gustan, me gustan Decime ¿Dónde va? Iba acá a la vuelta A guardar la moto En el hospital Ah Y Trabajo acá digamos ¿De qué trabajás? Acá en el hospital Soy médico No tenés pinta de médico bro Sí, bueno Pasa que estoy Fuera servicio Escuchá ¿No te quería ir a cambiar la ropa? Sí bro Estaría bueno Pero tengo un bro Por acá Que no sé dónde está Sí, sí ¿Por qué? Pero vos es ¿Vos no estás Roberto Roberto Cardo Con el millón de amigos? Sí Tenía un bro Con un bro Que vino con otro bro Que tiene otro bro Y no sé dónde está Allá viene Allá viene Escucha bro Escucha Ahí viene Ahí viene Está bajando Allá ¿Lo ves? ¿Dónde? ¿Dónde? El médico No, ¿dónde? A tu izquierda A tu izquierda Está bajando las escaleras Ah, ¿la escalera esa? Sí bro Ahí viene Pará, vamos al borde Para duda Ahí está Viene ¿Y este cómo se llama? Se llama el ro El bro ¿O son todos bro? No, ahí viene el bro ¿Qué onda bro? Bro uno y bro dos dos Escucha bro Hola bro Hola bro Este nos lleva Que me cambie la ropa bro ¿Me acompañás? Sí, sí Te tenés que poner algo mejor Y no tenemos cómo ir igual, ¿no bro? No, pará, sí bro Mirá Ahí está Este me carga Está facha el bro Vení princesa Vivite vos atrás Buen gorrito Dame apoyo No te lo mal Ahí está Vamos Oh amigo Cómo lo estoy sintiendo Vos tenés un pierono ahí William Norris Style ¿Sentís el pony de mi amigo? Sí, sí Imponente Viste lo que es Pero está a mala vuelta No, no Y bueno, viste Pero te ahorré el viaje Escucha bro Tienen dinero ahí Muy poco bro Eso es nuestro problema A ver No bro Tengo 575 dólares En la mano Ve que es un montón Sí bro Tranqui ¿Sabés cómo cambiarte? Sí ¿Qué me querés? ¿Tocheteás bro? Allá en el allá No, en el allá Allá se cambia la ropa No, en el allá Y ya está. ¿Se fue el bro? Sí, igual. ¿Por qué te pusiste eso, el chavo? No, yo no me gusta eso, bro. Cambiatelo. Escuchame, bro. ¿Vos me ves las mangas a color piel? No, te veo las mangas bien. Atrás está como media comida por las polillas, pero de adelante se ve bien. Sí, pero atrás te estoy comiendo por las polillas, bro. Sí, eso sí. No, no pegué. ¿Cuál va? Me parece que este está ido también. Va este, ¿eh? Queda este. Ya está. 10 dólares, ¿vale esto? ¡Bro! Se fue el bro. Vea, acá hay más gente. Vamos a caminar. Vamos a recorrer la city y vamos a ver a quién la encontramos. Dale, bro. Vamos para donde estén las bocinas. ¡Eh, bro! ¡Eh, bro! ¿Ya se cambiaron? ¡Eh, bro! ¿Dónde podamos ir, bro? Les queda un poco... Miren, para que no... Digamos, para que no le vaya chica la remera, la campera, eso, se tiene que cambiar lo que vendrían siendo los brazos. ¡Ah, bro! ¡Bien, bro! ¡Ahí está! Y me gusta, me gusta esa actitud de esos anteojos, ¿eh? ¿Viste? Me gusta porque te lo pudiste haber sacado y no te lo sacaste. Con esto te veo la concha, bro. ¡Oh, pues nada! No, mira, eso que me... Mision de... Subí. No, mira, es eso que empiezo, ¿no? ¡No! ¡Oh, mira! ¡Vamos a hacer movimiento! ¡Vamos a hacer movimiento de cintura! ¿Con qué músculo? ¿Con qué músculo baila, bro? Sí, músculo F3 y ahí tenés, digamos, todo. Todo lo que pueda, más o menos, ahí está todo. Che, bro, ¿cómo es su nombre ir así? Porque no me gusta decirle bro. Ahí va, bro. Es esa. Ahí salí el caballito, bro, mirá. No, no. No tenías ese. Mirá qué pedazo de caballito que tengo en tu pierna, mirá. Mirá, brother. Una gana. Che, ¿necesitás una yegua? Che, che, era joda, ¿ah? Escuchame, brother. Somos nuevos en la City. Llegamos hoy. ¿No tendrás algo para colaborar con nosotros? Pero pará, si vos tenés ya 500, yo te diría que esos los guardes, ¿viste? Las dudas, ¿viste? Porque ahí sé que se pone medio picante esto. No, ¿qué 500? Tengo 40 dólares, tengo. ¿En las manos, no? Pelado. No tengo celular, no tengo nada. A ver, a ver. ¿Vos tenés celular? El otro, el bro 2, ¿tienes celular? No, no tiene celular. Para dejar de bailar o para dejar de hacer cualquier cosa, músculo X, por las dudas. Así ya saben. Nadie tiene celular, ve. Tranquilo, estamos acá pasándola bien igual. Escuchá, bro. Escuchá, bro. A ver si tengo otro. ¿Dónde vamos, bro? Mirá, acá el muchacho nos acaba de regalar un celular. Como bienvenida al barrio. ¿Con músculo F1, bro? Afirmo, afirmo. Pero le di uno solo porque no tengo otro para darles. Oh, bien, bro, bien igual. Tranquilo, con uno estaba bienísimo. ¿Sabes usarlo más o menos? Sí. ¿Sabes usarlo más o menos? Sí, sí, estamos bien, estamos bien. Es como un blaberry, digamos. Sí, bro. Te agrego al pin de blaberry. Gracias, ¿eh? Sos un crack, amigo. Tranqui, tranqui. Escuchen. Recuerden comer y tomar, digamos. Porque si no se van a desmayar, ¿eh? Sí, bro. ¿Con qué musculito? ¿Con qué musculito está la comida de comer? Ahí te ayuda, ahí te ayuda. Igual no tenemos comida para comer, ¿eh? Tranqui, tranqui. Ahí acá, al bro 2, le di una bro hamburguesa. Sí. Con músculo F2. Sí, bro. A arrastrar a bro hamburguesa hasta abusar, digamos. Y ahí te la vas a comer toda la hamburguesa. Ahí está, bro. Ahí va, rey. Y ahí venga, que le doy comida. Esa hamburguesa no llena nada. Ahora que le doy comida posta. Grande, brother. Solo más, ¿eh? Ahí le di un tequila a cada uno, así se la dan contra el semáforo. Sos crack, amigo. Muchas gracias. No, de nada. Uy, me dejó todo picado el bro. No, no. Y sí, vas a estar mareado por unos momentos. Tenés cuidado con eso. Escuché, no tienen... No sé, no tienen... Ah, llegaron hoy, no. Y de qué laburan. No laburamos, bro. No, todavía no estamos laburamos. Me estoy tocando un tequilita nomás, bro. Sí, sí. Ah, pará. A vos no te comí, ¿no? A este le re gusta el tequilita. A mí me encanta. Che, no te sabés ninguna canción, vos. A mí yo... Mirá, te enseño un truco, digamos. Mirá. A ver el truco. Uy, bro. Mirá cómo estoy, bro. Me dicen... Me dicen antorcha, bro. Me dicen antorcha. Yo pongo un tema, pero lo tienen que bailar, ¿sí? Sí, lo bailamos. Dale, dale, dale. ¿Qué va esta noche? Dale. Eh, aguante boca. Aguante boca. Aguante boca. Aguante boca y boca. Aguante boca, amigo. Cardona al ángulo con River. Cardona al ángulo con River. La vida privada no se tiene que meter Ticepo. Dale, vos. Está ahí, digamos. ¿Ustedes están escuchando la música? Puta madre. Pará, bros. ¿Ustedes están escuchando la música? Sí, bro. Escucho perfecto. Sí, bro. Mirá cómo estamos. ¿Con qué músculo se bailaba, bro? Músculo F3. Sí. Mirá cómo estamos. Bueno, bro. No sé. ¿Quién es que le ayude con algo más? No, brother. Ya estaría con esto. Muchas gracias. Gracias. Lo que sí no tengo celos, pero ahora lo otro. Si me bancan, le voy a buscar uno. Acá en el garage tengo el coche. ¿Tenés ahí? Sí, bro. Tengo acá. Voy hasta el hospital y si quieren, les busco uno en el hospital. Dale, bro. Me gustaría que apagues la música, brother, porque te lo sigo escuchando. Lo que pasa es que, a ver, digamos, no lo puedo apagar ahora. Anda como el orto ese grabador, ¿eh? Sí, anda. Lo que pasa es que me lo tiró el de boca. Ahí está, ahí está, acá, acá. Ahí está. ¿Se dejó de escuchar? Me estaba quemando la cabeza. Gracias. Disculpame, Reinaldo de la Plata. No, por favor. Me gustan esos nendes también. ¿Viene? ¿Viste? ¿Me lo apretás? Le metí un poco de facha, ¿eh? Sí, sí, son muy altos, digamos. Escuchame, bro. No será Ginobili, ¿no? Jugá al básquet mucho tiempo. Bro, yo sigo más borracho que... No sé. Tenés que esperar, tenés que esperar un poco. Escuchá. Tenés que esperar un poco, porque el tequila tiene efecto fuerte, digamos. Dame un celo, bro. Dame un celo. Bueno, te doy el mío y después... Dale, dame el tuyo, bro. Claro. Oh, se pudrió, se pudrió, se pudrió. ¿Qué es esto, bro? Para mí, vea que está bien. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? Eh... ¿Qué es esto, bro? Dale, pelea, bro. Dale, pelea, dale, pelea. Es un entrenamiento militar. No, no. Es talento. La milicia. ¿Cómo está Bain, no? Relápago, pegá, eh, pegá. ¡Puta madre! ¡Cómo a Maravilla! ¡Cómo a Maravilla, dale! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el telecentro Wi-Fi Sound? ¡Oh no boludo! Tengo re buen internet pero tiene mala intermitencia. He hinchado a la pija ya. ¡No! ¡Qué compu de gobierno! ¡Uh! 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 ¡You are not messing up my face! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¿What the fuck? ¡Bro! ¡Ah! ¡Nada, nada, nada! ¡Bro, no! ¡Eh, bro! ¡Bro, bro, bro! ¡Subime! ¡Subime, bro! ¡Acelera! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Despacio! ¡Despacio porque se va a romper! ¡Uh! ¡Está todo podrido ahí, eh! ¡Se pudrió! ¡Se pudrió la momia ahí, bro! ¡Hay pistola, todo! ¡Sí! ¡Se pudrió! ¡Se pudrió! ¡Se pudrió todo! ¡Para mí le tenemos que echar a la moto! ¡Ahí viene! ¡Mirá que viene uno! ¡Mirá que viene uno ahí, eh! ¡Sabe cómo lo paso por encima! ¡Nos vio! ¡Nos vio! ¡Arrancá! 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 ¡Ay, Dios! ¡Andate a Lulista! ¡Mirá! ¡No, no choqué más que perdemos la moto! ¡Lo pasé por encima, bro! ¡Escuchame! ¡Este loco me dio una pistola! ¿Tenés pistola, vos? ¡Sí, tengo pistola! ¡Me detené en el orto! ¡Con el Block Mayus la podés elegir! ¡Se rompió la moto, bro! ¡Bro! ¡Sí, si! ¡Le pegaste por todos lados! ¡Bajémos! ¿Llamamos a la grúa, bro? ¡Uh! ¡Uh! ¡Viene la policía, bro! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tiene pistola! Bien, bro. Bien, bro. Bien, bro. Bien, brother. Los hicimos pollo. Bien, bro.